¡Hey! Hola a todos amigos y amigas. Bienvenidos a mi canal de Lili Pop. Yo soy Lili y un nuevo video donde voy a hablar de la nueva serie de Tini por Disney Plus. Vamos. Se dice que en esta serie se va a llamar Siempre fui yo y se dice que va a estar Tini Stoisel, Martina Stoisel de Violeta. Y en esta serie va a hablar de que está una lupa, una cantante y también una playa. Antes se tenía que grabar también con Sebastián y Atra, pero pasaron muchas cosas en el mundo y ahora tiene otros proyectos. Y ahora está solo Tini que va a participar en esta serie, que va a grabar el próximo año porque no se grabó más en el 2020 y ahora se va a grabar más adelante y va a salir en el próximo año o más adelante en Disney Plus. Estará Tini, la serie Siempre fui yo. Y bueno, esto fue todo por ahora. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima vez. Gracias a todos y todas. ¡Chao!